Es correcto, Melissa, buenas noches. Buenas noches a los televidentes de ICN Noticias por la noche. Mire, y nosotros en el afán de poder exponer a nuestros televidentes la realidad, o mejor dicho, otra perspectiva del asunto. Nos hemos desplazado a esta hora de la noche hasta este proyecto habitacional que ha desarrollado la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y si bien recordamos, hace dos años aproximadamente, diversas familias de la Colonia Guillén perdieron su vivienda, lo perdieron todo a raíz del fenómeno meteorológico que generó algún efecto en su momento y que dejó sin un hogar a muchas familias. Años después, es decir, dos años para ser específico, estos son los avances que maneja la Alcaldía Municipal del Distrito Central en base a este proyecto que se les prometió. Una vivienda ubicada en la carretera salida hacia el departamento de Olancho. Compañeros, miren, les voy a ser honestos, no sabemos si es específicamente por la hora a la que hemos llegado hasta este punto o quizás esta sea toda la estructura creada por el equipo o, mejor dicho, por la constructora que está desarrollando este proyecto. Hemos visto bastantes muros de contención. Quizás vamos a ver si podemos adentrarnos un poquito. Mi compañero en cámaras, Jorge, me está apoyando para poder mostrarles a ustedes exactitud. Vean ustedes, ahí vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aproximadamente ocho muros de contención de alta magnitud. Eso es lo que divisamos en este momento, en este punto. La colonia que queda en, mejor dicho, carretera salida hacia el departamento de Olancho, mejor conocido como en cercanías de Prondecano. No hemos identificado un nombre específico, tenemos que ya, ya, ya lo tiene, pero hasta el momento, pues, no lo hemos logrado constatar, compañeros. Lo que sí les puedo manifestar es que las obras continúan en desarrollo y miramos en este momento, pues, bueno, ahí está, producto de las lluvias. Vamos a ver si podemos adentrarnos un poquito. Hay bastantes insumos, compañeros, hay bastantes insumos, bastante madera que entenderíamos se utiliza para poder hacer las municiones, para poder hacer la soledad de todas estas casas, pero más parece abandonado, si les soy honesto. Más parece abandonado, diversos baldes con los que se prepara la famosa mezcla, el cemento con el que se, pues, se funde todas estas estructuras metálicas. Se miran un poco abandonados, compañeros. Vamos a ver si nos podemos, bueno, miren, aquí están los cascos incluso, los que utilizan los, miren, están llenos de agua. Hoy es lunes, no ha llovido hasta en este punto, no ha llovido, compañeros. Entonces, esto está lleno de agua, esto da a entender que quizás desde la semana pasada o quizás desde hace muchos días no están desarrollando las acciones correspondientes para darle ligereza a este proceso, para darle ligereza a la construcción de esta vivienda. Vamos a ver en el otro, en el otro plantel, compañeros, vamos a acercarnos un poco. La unidad móvil de ICN Noticias nos acompaña en este momento también para brindarnos un poco más de luz y que podamos presenciar, porque este es el objetivo, sin que nos pongan algo específicamente, sin que nos muestren más bonito. Nosotros queremos mostrarles a ustedes detalle a detalle de cómo avanza este proyecto habitacional que se ha convertido en una esperanza para muchas familias residentes de la colonia Guillén, que en su momento lo perdieron todo. Vamos a ver si nos acercamos un poquito, Jorge. Vamos a acercar un poquito aquí, compañeros. Bueno, y sí, muchos insumos. Muchos insumos que aparentemente están completamente abandonados. Muchos insumos que aparentemente no están siendo utilizados. Tenemos bastantes baldes. Ojalá sea que es que están sacando el agua a producto de la lluvia. Si entendemos que ha llovido fuerte y que esto ha generado un efecto, pero podríamos pensar otros escenarios como lo que es que está abandonado el proyecto. Y si ven aquí, aquí están las carretas también. Aquí están las carretas. Se mira completamente seco, compañeros, si les soy honesto. Bastante manera que entendemos, reitero, es utilizada para desarrollar las fundiciones de las distintas soleras. Y bueno, este es otro de los muros de contención. Son aproximadamente ocho muros. Este es en una de las etapas. Creo que hay aproximadamente dos o tres etapas que hemos logrado ver ya. Sin embargo, compañeros, pues no se ve exactamente una tan sola casa que esté construida en su totalidad hasta el momento. Quizás si la alcaldía tuviera otro sector donde quizás han avanzado. Lo vamos a consultar también en los próximos días para llevarles a ustedes los detalles. Pero al menos desde este punto, donde les estamos mostrando en este momento, pues estos son los avances que se manejan. Y pensar en la construcción de una vivienda es hablar ya de bastante, bastante, bastante tiempo. Bueno, miramos bastantes insumos, bastante madera que está básicamente abandonada. Aquí hay material incluso. Si ven, compañeros, aquí hay material. Hay arena. Hemos visto grava. Hemos visto piedra. Hemos visto tierra. Hemos visto únicamente una volqueta que se encuentra en este lugar que tenemos permite hacer los planteles necesarios para poder sostener toda la tierra que, obviamente, por la posición geográfica desciende o que la fuerza podría hacerle descender. Pero aquí hay bastante material. Lo que no hemos visto, bueno, incluso les sería honesto, no hemos encontrado un tan solo guardia que esté presente cuidando todo este equipo. Está completamente a la libertad. Que entenderemos quizás alguna persona que no sea decente podría llevarse. Ahí están los proyectos. Ahí están los avances, mejor dicho, de los muros de contención. Tal vez si podemos enfocar este otro costado. Jorge, aquí están los costados. Perdón, aquí están los muros. Bastante gruesos. Este es un proyecto grande, compañeros. Este es un proyecto grande y que miramos, pues... Ya, bueno, este cemento está completamente seco. Ya tiene bastantes meses, podríamos decir. Estos son algunos de los avances que maneja la alcaldía municipal del distrito central. No obstante, pues, si les oye honesto, compañeros, no hemos encontrado un tan solo guardia hasta este momento. Y en el peor de los escenarios, miramos bastantes insumos, bastantes herramientas, parte del equipo logístico que se encuentra completamente abandonado. Y eso nos hace pensar, y quizás estamos especulando nosotros, pero nos hace pensar que quizás parte de estas etapas están en completo abandono y que obviamente esto no es nada positivo, valorando que estamos en temporada de lluvias y hay muchas personas que necesitan con urgencia poder residir en estas nuevas viviendas que se les prometió en su momento por parte de la alcaldía municipal del distrito central y que obviamente, pues, no tienen un avance o una proyección específica que pueda darles un resultado positivo para poder cubrir con las necesidades de un hogar. Con el apoyo en cámaras de Jorge Chávez y el apoyo de Celio Chávez también en el equipo logístico, compañeros, este es mi contacto a esta hora de la noche. Yo regreso con ustedes.